Buenos días a todos, Carlos Moreno, Guillermo Moreno, Comandante de la octava región militar, Señor General Benito Medina, Comandante de la 17ª zona militar, General Hernández, Comandante de la Fuerza Aérea del Estado de Guerrero, amiga presidenta municipal, señor Secretario General de Gobierno, señor Secretario de Finanzas, señores representantes de la sociedad civil, amigas y amigos de los medios, la verdad es que este es un evento muy pequeño de reciprocidad por todo lo que nos ha dado desde siempre nuestro ejército mexicano. Un ejército que contra lo que se diga es auténtico y verdaderamente del pueblo. ¿Quién de los que estamos aquí no recuerda cómo en momentos difíciles, ante contingencias, que ha vivido el pueblo de Guerrero y particularmente en el puerto de Acapulco? ¿Cómo nos trae a nuestra memoria en este momento los acontecimientos tan lamentables que se dieron hace algunos años en donde el huracán Paulina nos golpeó con toda su fuerza? Y los primeros que acudieron a darle el auxilio a los acapulqueños, los primeros que nos mostraron su cariño, su solidaridad, sin duda fue nuestro querido y glorioso ejército mexicano. Por eso vayan mis primeras palabras como un reconocimiento a nombre del pueblo de Guerrero, a nombre del gobierno del Estado que me honro en presidir para patentizarle nuevamente a este ejército que día con día es un ejército que también se moderniza, un ejército que hoy cuenta con mejor infraestructura, un ejército cuyos egresados de las diferentes instituciones como el Heroico Colegio Militar hoy tienen la oportunidad de dar continuidad y de consolidar mucho de esta formación castrense que ellos reciben. ¿Cómo no reconocer hoy a un ejército que ha sido capaz de aperturarse, de dialogar con diversas organizaciones que a lo mejor en otros tiempos nos hubiera costado mucho trabajo poderlo observar, poderlo ver y poderlo asimilar? Hoy, las Fuerzas Armadas aquí representadas por el general Guillermo Moreno, por el general Benito Medina, han sido testigos como cuantas veces ha sido necesario han conversado con medios de comunicación, han conversado con organizaciones populares que tienen una lucha en función de proyectos de distinto orden. Por eso, pues, celebro la invitación que me formularan para estar en esta exposición y mostrarle al pueblo de Guerrero y al pueblo de México de qué está hecho nuestro ejército nacional. Que puedan en cada uno de estos que están, en cada uno de estas casas que se han montado, ver la generosidad y la grandeza de nuestro ejército mexicano. ¡Viva el ejército mexicano! ¡Viva México! ¡Viva Guerrero! El ciudadano licenciado Ángel Aguirre Rivero, gobernador del estado de Guerrero, realizará el corte de distinto con finalidad de dar inicio a la exposición La Gran Fuerza Militar de Guerrero. La Gran Fuerza Militar Rodra Illusion ¡Venor! 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 ¡Laz! Gracias.